Otro hecho que se los contábamos hace minutos en un comunicado, la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, llama al Gobierno de Venezuela y a la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT, a alcanzar un acuerdo que garantice la convivencia pacífica y la estabilidad en Venezuela. Una nota de despacho emitida por el Bloque de Integración destaca cinco puntos. El primero, reiteran el llamado al Gobierno Democrático y Constitucional de Venezuela y a la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT, que agrupa a sectores de la oposición para lograr un diálogo amplio que permita a los venezolanos, sin injerencias, alcanzar un acuerdo que garantice la convivencia pacífica y la estabilidad en el país. Segundo punto, rechazan la violencia, reafirman su interés en continuar favoreciendo la facilitación del proceso de diálogo entre el Gobierno venezolano y la MUT, iniciativa que se desarrolla con el apoyo, asesoría y acompañamiento de la Comisión de Cancilleres de la UNASUR y con la participación de la Santa Sede. Tercer punto, consideran que este tipo de procesos toma tiempo y la prudencia en las declaraciones es fundamental para permitir los avances. Piden a los distintos gobiernos, actores y organizaciones dar un espacio y un tiempo para avanzar en el diálogo. Cuarto punto, subrayan que la imposición de sanciones podría polarizar aún más el escenario político y constituiría un obstáculo al proceso de acompañamiento iniciado por UNASUR, el cual ha tenido el mérito de iniciar una generación de confianza y contribuyó a disminuir la violencia. Quinto punto, dice lo siguiente, la UNASUR reafirma que este es un momento para acompañar al pueblo venezolano en su esfuerzo por encontrar soluciones a la actual situación política. UNASUR tiene la esperanza en que los venezolanos unidos puedan enfrentar los desafíos en paz y en democracia.